al ritmo y sabor al ritmo de su amigo Juan de Dios abetaña por ahí con mucho cariño para todos ustedes claro que sí comadre vamos a invitar por ahí la señora la señora Alberta Serrano nos está solicitando el tema del parratero pues vamos a invitarla a que se ponga a bailar con todos sus familiares con toda la gente que lo rodea, con la gente que lo acompaña para la gente que nos está acompañando en esa maravillosa noche por supuesto, allá para sus hijos, donde se fueron por allá ah, allá está uno repartiendo las frías que no falte la chela, dice porque si no, este, por ahí nos quedamos secos por aquí dice, ahora pues, pues vamos a vamos a poner ese tema, por ahí estamos alisando ya estamos listos ok, por aquí estamos checando por ahí el tema por allá del parratero para toda la gente que nos está acompañando en esta noche por supuesto, los saludos especiales vamos a darle lectura también allá para este recadito que nos hicieron llegar hace un rato por supuesto dice 5 de agosto del año 2022, saludos especiales a la señora Alberta Serrano Villano ya que hoy está cumpliendo sus 60 años de edad de parte de su querido esposo Inocencio Candú Hernández y sus hijos Florangelis o algo así Candú Serrano Alberta Candú Serrano y esposo Giovanni Salazar Judith Candú Serrano y esposo César Maldonado Agustín Antonio Candú Serrano y esposa Azucena Calleja León y saludos especiales para el señor Antonio Candú Serrano y esposa Azucena Calleja León Alberta Candú Serrano y esposo Giovanni Salazar que se encuentran en la Unión Americana pues un aplauso para todos por allá un aplauso para toda la familia que nos está acompañando en esta noche nos vamos con este tema vamos a grabar este video totalmente vivo para que usted se ponga a bailar por supuesto en esta noche se llama se titula uno de los temas grabados en uno de los materiales el parrandero dice así nomás a bailar se ha dicho Juan, Juan, Juan oye rico y sabor ay para los amigos este como te quede raro rico y sabor ay amigo Juan de Dios ahora si todos mis copas ya llegó el parrandero ahora si todos mis copas ya llegó el parrandero me gusta salir de noche acompañado de un amor y regreso a la palomada con el tequila y la cerveza ay amigo mis copas y el audio chiripa de esta noche del amor no quiero huido porque por allá anda otra de la morra no me ha huido porque por allá anda otra aquí se muestra su amigo llamando el parranda y que no se diga más solo que se diga salud allá para el señor Inocencio y su distinguida esposa que está bailando desde el ladito por supuesto los saludos para usted por aquí y familia este es el parrandero un tema que se grabó el videoclip por aquí allá con producciones con producciones con producciones por supuesto gracias a la gente que nos apoyan en esta canción que dice vámonos dice rico es el estado de vamos a echarnos una chela ahora sí que se puede adónde hay una victoria con la madre vamos a echarnos una chela ahora sí que se puede y que se traiga la sudana pa' que ahorramos el dinero si no sabemos pa' qué chameamos mejor hay que chupar y mañana todo Dios dirá ahora sí cantamos de pelos vamos a escuchar una rola ahora sí cantamos de pelos vamos a escuchar una rola haber hecho con el diablo y también mis colegas y ya para retirarnos la tristeza del borracho y ya para Vamos a echarnos sobre chelas, ahora sí que se puede Vamos a echarnos sobre chelas, ahora sí que se puede Pa' que ahorramos el dinero, si no sabemos pa' que chateamos Mejor hay que chupar y mañana te olvidar Ahora sí que tampoco te nos vamos a escuchar una rola Ahora sí que tampoco te nos vamos a escuchar una rola A ver tu comedia y también mis colegas Y ya van a retirarnos la tristeza del borracho Ay, ay, ay A ver tu comedia y también mis colegas A ver tu comedia y también mis colegas Ahí para la cumpleañera Ahí para la señora Alberta Por ahí con mucho cariño Hacemos llamado este bonito Esto bonito Me lo diga con mucho cariño para todos ustedes Ahí con mucho...